El atajo que yo te digo, lo saca hacia delante. ¿Aquí? Ah, pero tú te lo sabes. No. ¿Cómo que? Porque el papá de la amiga mía que trabajaba conmigo, ella me relajaba. Yo me iba con ella, y sale. ¿Por aquí? No. En la escuela, allá abajo. Hay que averiguar esto. En la escuela, allá abajo. Hay que averiguar. ¿Cómo es la misma esa que tú dices que sale allá? ¿Qué se llama la nueva esa? Abastolomé Colón. Por ahí debía haber un atajo que salga por aquí. Esa calle derecha. Vaya ahí va a estar todo. ¿También? Nada, nada. Por eso va a venir la pinta. Mira, uno sale por allá abajo. Ok. Lo voy a meter por ahí, muy bien temprano. Avalgamientos con italianas en la abajo. Esa está por donde. Sí. Sí. Lo voy a poner con el primer asunto. ¿Cómo? 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 Sí. Sí. No. Ya está ahorrando. ¿Cómo? No. 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 No, no. 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 Veo mi desalvado, compadre, la desconsiderada de mi cuerpo, usted sabe que somos muy pobres, me muerco mi escopeta riesgándome, todos los peligros del monte, híboras de animales salvajes, garrapatas, mosquitos, fríos de los besos, de suerte, de suerte. Si hay escuelas siempre es así. Por acá hay un demasiado escuelas. Por acá hay un demasiado escuelas.